Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen donde vamos a ver datos estadísticos muy interesantes, repasaremos la intensa agenda macro que nos espera durante esta semana y por supuesto veremos niveles técnicos en los gráficos. Pero lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Todo ok? Pues dos segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a comenzar el análisis hablando un poco de la pauta estacional, la de selling May and go away, ¿qué hay de cierto en ella? Esta diapositiva nos refleja qué periodo de 6 meses ha sido más rentable en el S&P 500 desde el año 1950. Ojo, estamos hablando de 6 meses seguidos, no vale coger los mejores meses del año y armar un periodo de 6 meses. Bien, pues teniendo esto en cuenta, el peor periodo de 6 meses es el que empieza ahora, el que va de mayo hasta octubre. Ojo, no quiere decir que este periodo históricamente tenga rentabilidades negativas, aquí lo vemos. La rentabilidad media de los meses que van de mayo a octubre desde el año 1950 en el S&P 500 ha sido de un 1,7%. Y de hecho, históricamente en estos 6 meses, el 64,4% de las veces, el periodo terminó en positivo. Entonces, ¿a qué viene esta pauta estacional? Bueno, porque si los comparamos con otros periodos de 6 meses, compáralo, por ejemplo, con el que va de noviembre a abril, este último periodo tiene una rentabilidad media de un 6,9%, siendo el 76,4% de las veces un periodo que nos arroja una rentabilidad positiva. ¿A qué podría ser debido a esto? Bueno, pues quizás a que los inversores están un poco reajustando las carteras a final de año, o puede que haya otro tipo de razones, pero si comparamos la rentabilidad de noviembre a abril, es sustancialmente más elevada que la rentabilidad de mayo a octubre. De ahí que se suele decir habitualmente, selling may and go away. Tiene su base estadística, aunque repito una vez más, la rentabilidad media de este periodo no es negativa, sino que se sitúa en un 1,7%. Ahora, la siguiente diapositiva también es muy interesante, y es que podríamos pensar, bueno, quizás al ser un año preelectoral, varía un poco la estadística de largo plazo, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos las rentabilidades históricas del S&P 500, también desde el año 1950. Aparecen filtradas, por un lado, si se trata de un año electoral, si se trata de un año preelectoral como el actual, si se trata de un mid-third year o si se trata del primer año. Bien, en este caso, como estamos hablando de un año preelectoral, históricamente en el S&P 500, desde mayo a octubre, en año preelectoral, hemos tenido una rentabilidad media de 1,8%, con un 61% de periodos positivos. Es decir, prácticamente son estadísticas muy similares a las que hemos visto anteriormente, con 1,7% de rentabilidad y 64% de periodo positivo de mayo a octubre. Por tanto, que sea un año preelectoral, en principio, no cambiaría mucho esta estadística histórica. Ahora, si nos vamos concretamente al mes de mayo, aquí ya no estaríamos hablando de un periodo de seis meses, sino únicamente del mes de mayo. ¿Qué estadísticas nos arrojaría? Bien, pues aquí, de los últimos diez años, hemos tenido nueve años en positivo. Bueno, el año 2022 realmente no fue positivo, pero tampoco habríamos tenido una rentabilidad negativa en este mes de mayo. El único año que se escapó un poco de esta tendencia sería el año 2019, con unas pérdidas en mayo de un 6,6%. Por tanto, en los últimos años, mayo no ha sido especialmente malo, a excepción del año 2019. Ahora, la siguiente diapositiva nos estaría marcando el rendimiento según los distintos sectores en lo que llevamos de año. Estaría actualizada con fecha del miércoles 26, es decir, no estaría contemplando las subidas del jueves y del viernes, pero bueno, nos vale un poco como fotografía. ¿Y qué es lo que diría esta diapositiva? Bueno, pues nada sorpresivo. Lo venimos diciendo a lo largo de este año. El sector que mejor se está comportando es el tecnológico, frente a otros como el financiero, el de energía o el de utilities. Ahora, la siguiente diapositiva que ya trajimos alguna vez al canal sería la del total activos de la Reserva Federal. Aquí la tenemos actualizada, donde continúa con la reducción del balance durante las últimas cinco semanas, lo cual es una medida restritiva para la economía. Desde abril de 2022 a marzo de 2023 se había reducido por un importe de 626 billions, pero con la crisis de Silicon Valley Bank tuvieron que inyectar 392 billions. Veremos ahora lo que pasa con los nuevos nubarrones que hay en el horizonte con el banco First Republic. Veremos si no se sigue contagiando a más bancos, porque como sigan aumentando las tensiones bancarias, podríamos ver de nuevo un regreso de la inyección de dinero. En relación a ello, va a ser muy importante la reunión de la Reserva Federal del miércoles, donde comunique tipos de interés. Y habrá que estar muy atentos a las palabras de Powell, ya que nos puede dar bastantes pistas de los próximos movimientos. Lo comentaremos la semana que viene. Ahora, recuerda que el lunes 1 de mayo van a estar cerradas las principales bolsas europeas y también latinoamericanas, no así la de Estados Unidos, que abrirá con total normalidad. El martes 2 tenemos una cita importante, y es que se va a conocer el dato de inflación en la zona euro. El miércoles 3, como comentamos, tenemos la reunión de la Reserva Federal, pero es que la semana viene muy cargada, y es que el jueves 4 se reúne el Banco Central Europeo. Va a comunicar también su decisión en cuanto a los tipos de interés. Lo más probable es que suba de 3,5% a 3,75%. La FED, tengo mis dudas, veremos si nuevamente sube 25 puntos básicos o si en esta reunión los mantiene al 5%. En todo caso, estamos ya bastante cerca del FED Pivot, del punto máximo a partir del cual se va a detener la subida de tipos para con el tiempo ya posteriormente empezar a bajarlos. Por último, el viernes 5 tenemos el dato de tasa de desempleo en Estados Unidos. Recordamos que este es un indicador atrasado. Por ejemplo, lo vemos aquí en el año 2010. Una vez que pasa la crisis de 2008, es cuando está la tasa de desempleo en máximos, por lo que por eso decimos que es un indicador atrasado. Ahora sí, nos vamos a ver ya niveles técnicos en los gráficos. Rápidamente de nuevo el disclaimer y vamos al lío. Empezamos por el Nasdaq 100, un índice tecnológico que lo está haciendo muy bien durante este año, anotándose hasta el momento subidas de alrededor un 20% y de hecho en los últimos vídeos comentábamos que el escenario más probable sería ir a atacar esta importante zona de resistencia de los 13.730. Y en eso parece que se encuentra el precio. Marcábamos como primera zona de soporte la zona de antiguos máximos, esta zona sombreada. Esta semana hizo un amago de romperla, pero pronto entraron compras para situar de nuevo al Nasdaq 100 en máximos anuales. Primera zona de soporte, por tanto, los 12.724, mientras no pierda estos últimos mínimos, no dará una primera señal de debilidad. Por señalar algo negativo, aquí la única preocupación técnica vendría porque está desarrollando máximos crecientes, sin embargo, en indicadores, tanto en RSI como en MAC, los máximos son decrecientes. Por tanto, precaución si pierde la zona de los 12.724, mientras esto no ocurra, la inercia será alcista. Nos vamos al siguiente índice americano, el SP500, que últimamente se encuentra en una tendencia lateral alcista. En este caso no habría superado todavía los máximos anuales que estarían en el entorno de los 4.195, esta sería la primera zona de resistencia. En caso de superar esta zona, el siguiente nivel de resistencia importante a vigilar sería esta zona de antiguos máximos en el entorno de los 4.327. En cuanto a soportes, primer soporte de corto plazo, los 4.049, después la zona de la media, los 3.809 y los 3.764 puntos. Nos vamos al Dow Jones, que también ha tenido subidas esta semana y que también se encuentra cerca de la siguiente resistencia. Estaríamos hablando de niveles de 34.333, una zona que este año ya ha frenado al precio en tres ocasiones. En caso de superar estos niveles de 34.333, la siguiente zona importante serían los máximos en el entorno de los 34.710. Superar esta zona sería muy positivo para el Dow Jones porque estaría activando una estructura de segundo gran impulso alcista Fibonacci. Respecto al Russell 2000, una semana más decimos que es el índice que nos puede dar más pistas para medio-largo plazo en renta variable americana y es que en caso de superar niveles de 2.033-2.034 puntos estaría activando una estructura de doble-triple suelo. De momento está débil, de hecho no ha podido superar el primer nivel de soporte que marcamos de corto plazo, que serían los 1.828 puntos y además la media de 200 sesiones está en fase descendente y actuando de resistencia. Superar los 1.828-1.829 sería una primera señal positiva. Ya para medio-largo plazo el nivel clave, repito una vez más, estaría en el entorno de los 2.033-2.034 puntos. Si nos vamos a Europa, empezamos por el DAX, donde aquí marcamos una zona de soporte de corto plazo en el entorno de los 15.708 en esta zona de antiguos máximos y bueno, justo desde aquí esta semana ha reaccionado el precio al alza. Esta por tanto sería la primera zona de soporte importante, zona de resistencia en el medio-largo plazo entre los 16.285-16.300 puntos. Si nos vamos al Eurostox, también ha funcionado la zona de soporte de estos antiguos máximos en el entorno de los 4.310, desde aquí ha reaccionado al alza el viernes el índice y ahora tiene como zona de resistencia muy importante el entorno de los 4.419 puntos. Sigue en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes mientras no pierda el nivel de 3.981, no daría una primera señal de debilidad para medio plazo. Respecto al IBEX, índice español, marcamos una zona de resistencia importante en el entorno de los 9.534, desde ahí han venido caídas de corto plazo, por tanto esta sería la primera zona de resistencia a superar. Después ya tendría el antiguo Goco bajista, que dio inicio a las caídas del coronavirus en cuanto a soportes de corto plazo, los que comentábamos la semana pasada, el entorno entre los 9.121 y 9.187, desde donde ha reaccionado el precio el viernes, ya en caso de perder estos niveles, vigilaría la zona de la media de 200 sesiones y muy importante, para medio plazo, estos últimos mínimos en el entorno de los 8.497. En caso de perder esta zona, estaría activando estructura de doble techo. Si nos vamos al FTSE, índice inglés, continúa en fase de rebote desde una zona de soporte importante, el 61.8% de la última subida, aquí te había dejado una vela con sombra inferior alargada, rebota la media, corrección, se supera este máximo y continúan las subidas. Todo indica a que el precio muy probablemente se dirija a testear la zona de máximos anuales, que además serían máximos de la historia. Estaríamos hablando de niveles de 8.046 puntos. En caso de superar esta zona, entraría de nuevo en subida libre. Si nos vamos al MIP, índice italiano, marcamos zona de resistencia en el entorno de los 28.110, desde aquí ha venido una caída de corto plazo, por lo que esta sería la primera zona de resistencia a superar, zona entre los 28.100, 28.250. Si supera esta zona, sería una nueva señal positiva, tendría primera zona de soporte entre los 26.717 y 26.880, después ya la media de 200 sesiones y, muy importante para medio-largo plazo, niveles de 24.693. Al igual que el índice español, en caso de que pierda este último mínimo, estaría ativando figura de doble techo. Si nos vamos al CAC, índice francés, pues se encuentra muy muy fuerte, prácticamente máximos de la historia, y mientras no pierda la zona sombrada amarilla, mientras no pierda este último mínimo, en el entorno de los 6.800, seguirá con esta inercia alcista. En caso de perder este mínimo, sería una primera señal de debilidad. Primera zona de soporte de corto plazo, la antigua zona de máximos de la historia, en el entorno de los 7.400 puntos. Después ya tendría posible soporte entre los 7.150 y 7.175, la zona de la media, y como comentamos, para medio-largo plazo, niveles de 6.800. Respecto al VIX, índice de volatilidad del SP500, hemos tenido repuntes a inicios de semana, pero a partir del jueves volvieron las caídas en la volatilidad, lo cual permitió el rebote de las bolsas de los últimos dos días. Ahora tendría siguiente nivel de soporte a vigilar, el entorno entre los 14 y 15, en caso de perder esta zona de soporte, el siguiente nivel estaría entre niveles de 11 y niveles de 12. En el apartado de acciones vamos a empezar por NVIDIA, una acción que me la habéis pedido, y que recientemente habría cumplido el objetivo alcista que marcábamos, objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido, hacia niveles de 264.11. Una vez que cumple el objetivo, está teniendo un comportamiento lateral en los últimos días, tiene primera zona de soporte de corto plazo, los 262.24, primera zona de resistencia los 280.61. Mientras no pierda los 262.24, no daría una primera señal negativa de corto plazo. Ya para medio y largo plazo tiene soporte importante la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y en este activo hueco alcista. Nos vamos ahora a una acción que está bastante interesante, una acción que veníamos siguiendo en el canal, una compañía que ha ido incrementando sus dividendos en los últimos 45 años, y donde decíamos que técnicamente mejoraba su aspecto técnico en caso de superar este último máximo de corto o medio plazo en el entorno de los 86.79 dólares. De hecho, podríamos marcar un objetivo por doble y triple suelo, o incluso por hombro, cabeza, hombro invertido, da igual el nombre de la figura, el objetivo sería hacia la zona de los 98.33. Eso sí, por el camino tendría una zona de resistencia bastante importante, esta zona sombreada en el entorno de los 94.95 dólares. Ha tenido una subida bastante vertical, ahora ya estaría un poquito lejos de soportes, el primero importante estaría en la zona de la media y anularía el objetivo alcista en caso de perder la zona de los 74.91, en caso de perder la zona de mínimos del año pasado. Nos vamos ahora a una acción siempre interesante como es Alphabet. Por cierto, recientemente analicé en el canal Microsoft. Si no viste el vídeo y te interesan estos análisis, suscríbete para no perderte ninguno. Te voy a dejar el de Microsoft en comentarios, porque además está interesante, porque tiene objetivo alcista activado. Ahora, nos vamos ya a Alphabet, que al igual que Microsoft, también presentó resultados durante esta semana. No han sido tan positivos como los de Microsoft, pero bueno, quizás ya estuvieran descontados en el mercado. Ahora, técnicamente, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues últimamente está teniendo un comportamiento lateral alcista desde que marcó mínimos el año pasado, y yo empezaría a vigilar este posible canal ascendente dibujado en color azul. Sería muy importante que la media de 200 sesiones confirme el paso de bajista a alcista y empiece a funcionar de soporte. Tendría primer soporte de corto plazo los 109,57, los 103,38, y ya para largo plazo los mínimos del año pasado, en el entorno de los 83,68, esta zona sombreada verde. Nos vamos ahora a una compañía que veníamos siguiendo en el canal, porque tiene objetivo alcista activado, objetivo por esta cuña descendente rota al alza hacia niveles de 127,86 dólares. Hablamos de Fischer. Poco a poco se va acercando al objetivo, si bien es cierto que inicialmente lo puso bastante, bastante complicado. Finalmente fue capaz de superar la zona sombreada gris, que decíamos que era una zona de resistencia importante. Aquí te dibujó una divergencia bajista, caídas hacia la media, y desde la media viene este último rebote importante. Por tanto, Fischer, objetivo activado hacia 127,86, tendencia alcista mientras no pierda este último mínimo en el entorno de los 104 dólares, y por el camino podría encontrar resistencia en la zona de máximos históricos en el entorno de los 126,72 aproximadamente. Nos vamos a la siguiente, Walt Disney, que es una compañía que venimos siguiendo mucho en el canal, y es que al igual que Fischer, tiene objetivo activado por cuña descendente rota al alza. El objetivo en caso de Disney sería hacia la zona de los 128,20. Tampoco lo está poniendo muy fácil porque empezó bastante fuerte, pero aquí en la zona de los 118,17 entraron ventas, avisaba de posibles caídas tras la aparición de esta vela, y después traspasó la zona de la media como mantequilla. La media en primera instancia no actuó de soporte. Sin embargo, ahora parece que se está recuperando. Aquí marcamos una primera zona de resistencia importante, esta zona sombreada azul, y con la recuperación del jueves y del viernes parece que la quiere dejar atrás. Tendría primera zona de soporte, los 96,47, los 90,45, y anularía el objetivo alcista en caso de perder los mínimos del año pasado. En cuanto a resistencias, si es capaz de dejar definitivamente atrás la zona sombreada azul, tendríamos como siguientes zonas a vigilar los antiguos huecos bajistas, y el 61,8% de esta última caída, niveles de 107,50. En caso de superar estas zonas, ya la siguiente estaría en los máximos comentados de esta vela, en el entorno de los 118,17. Nos vamos a la siguiente acción, otra compañía que habíamos comentado en el canal, estábamos por aquí arriba, y me preguntabais por su aspecto técnico, comentando en este caso que tenía objetivo por segundo impulso hacia 40,75, había superado esta antigua zona de máximos, y había dejado una zona de soporte muy importante, soporte en el entorno de los 20 dólares. Eso sí, comentábamos que era una acción bastante volátil, y que quizás aquí no era el mejor momento de compra, aunque el objetivo estaba activado. Posteriormente te dejó una vela doji en máximos, la siguiente vela viene con hueco bajista, y es bastante potente, y a partir de ahí caídas, para primero ir a testear la zona de soporte que marcamos, y finalmente confirmar debilidad tras perder la zona de 20. Por tanto, obviamente ha empeorado su aspecto técnico, veremos si es capaz de agarrarse a la zona de soporte de la media, y como ves, y como siempre digo, no todos los objetivos se cumplen. Obviamente, la mayoría que comentamos en el canal, sí se acaban cumpliendo, para eso estamos aquí, pero la responsabilidad y mérito, tanto de las ganancias como de las pérdidas, recae en cada uno. Nos vamos a la siguiente acción, nos vamos a Visa, una compañía siempre interesante a vigilar, y que se encuentra en fase de rebote, desde que te activó en la zona de los 174,34, esta figura de doble suelo, a partir de ahí subidas. Lo último que comentábamos era que tenía soporte, en los mínimos de esta vela con sombra inferior alargada, que había marcado en la zona de la media, fue capaz de respetar el nivel de los 219,78, superó la directriz bajista, y a partir de ahí más subidas. Ahora tendría como siguiente zona de resistencia, los 237,76, y en caso de superar esta zona, ya solo le quedaría batir la resistencia de máximos históricos. Primera zona de soporte de corto plazo, los 226,63, después la zona de la media, y los 208,69. Nos vamos a la siguiente, Exxon, que en este caso estaría en la zona de máximos históricos, de hecho, intradía la habría superado el viernes, esta sería la primera zona de resistencia, bueno, prácticamente sería la única, porque en caso de superar niveles de 120 dólares, entraría en subida libre. Aunque bueno, aquí si trazamos una paralela a la directriz que une mínimos, pues prácticamente no saldría un canal ascendente dibujado en color azul. Por tanto, la parte alta de este canal, la parte de esta directriz que viene uniendo máximos, sería la siguiente zona de resistencia a vigilar. Primera zona de soporte, esta antigua hueco alcista, la media de 200, y sobre todo la zona sombreada gris, en el entorno de los 97,93 dólares. Mientras no pierda este nivel, seguirá la inercia alcista. En caso de perder los 97,93, daría una primera señal negativa. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Alibaba. En este caso vamos a ver un gráfico semanal, porque aquí lo que podría estar formando el precio sería una posible figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Para ello tendría que recuperarse de niveles actuales y superar la línea clavicular que une los hombros. De momento no tenemos nada. En semanal, lo único que tenemos es una media de 200 sesiones en fase descendente, pero en caso de que active esta estructura, este tipo de figuras suelen anunciar un cambio de tendencia de bajista a alcista. Por tanto, si supera la línea clavicular y es capaz la media de 200 sesiones de pasar de fase descendente a fase ascendente, serían las primeras señales positivas para medio-largo plazo. Si nos vamos a un gráfico diario, podremos ver niveles de más corto plazo, con primera zona de resistencia, esta directriz que viene uniendo máximos, y niveles de 105,15. Primera zona de soporte, los mínimos anuales en el entorno de los 79,72, después ya los 74,50, y los mínimos del año pasado en el entorno de los 58 dólares. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, de ticker VTRS, una compañía del sector salud que no lleva mucho tiempo cotizando y que se encuentra en proceso de reestructuración. Técnicamente tiene niveles bastante claros, tiene zona de resistencia importante en la directriz bajista principal dibujada en color rojo, y después en esta zona sombreada, entre los 12, 12,50 dólares. Ya para más corto plazo, tendría primera zona de resistencia en el entorno de los 10. En caso de superar este nivel, daría una primera señal positiva de corto plazo. Primera zona de soporte, los 9 dólares, y los mínimos de la historia, en el entorno de los 8,26. Nos vamos a una compañía que presentó resultados esta semana, O'Reilly Automotive, de tendencia claramente alcista de largo plazo, realizando mínimos y máximos crecientes. La última señal la dio tras la superación de los 746,68 dólares, y ahora estaría en máximos de la historia. No tiene ninguna resistencia por el camino. Primera zona de soporte a la media, y los 768,95. Quizás después de todas estas subidas, no sea el mejor timing de compra, pero siempre es una acción interesante, y una acción siempre a vigilar, en caso de que se den correcciones. Nos vamos ahora a acciones europeas. Vamos a empezar por Bayer, que tiene zonas de resistencias muy importantes, de medio y largo plazo a superar. Por un lado, la zona sombrada amarilla, entre los 67 y 69,5 euros. Y por otro lado, la directriz bajista principal. Superar estas zonas de resistencia, serían las primeras señales realmente importantes, de mejoría de medio y largo plazo. Ya para corto plazo, tendría primera zona de soporte, esta zona sombreada, en el entorno de los 55 dólares. Después, la directriz azul, que viene uniendo mínimos. Y ya para más largo plazo, la directriz verde, desde donde vino el rebote iniciado, en mínimos del año 2020. En cuanto a resistencias de corto plazo, muy importante la zona de los 62 dólares, por coincidir prácticamente con el 61,8% de esta última caída. En caso de superar esta zona, quedaría el camino abierto, para ir a testear la zona de máximos anuales, en el entorno de los 65,66. Nos vamos a la siguiente, Mercedes, que es una compañía, que analizamos bastantes veces en el canal, porque tiene buen aspecto técnico. Ya habría cumplido el objetivo, por doble suelo, a 100 niveles de 72,88, pero todavía le quedaría pendiente, un objetivo mayor, por triple y cuádruple suelo, a 100 niveles de 86,14 euros. Tendría primera zona de soporte, esta directriz azul, que une mínimos, y la zona de la media de 200 sesiones. Anularía el objetivo alcista, en caso de perder la zona sombrada amarilla, en el entorno de los 50 euros. Una compañía que no levanta cabeza, sería la siguiente que vamos a analizar, Farmamar. Ya las últimas veces decíamos que estaba débil, y de que a pesar de que en cualquier momento, pudiera venir un rebote desde sobreventa, el aspecto técnico, no es para nada positivo. Ahora estaría una primera zona de soporte, como es el entorno de los 36,72, de momento no es que esté mostrando mucha fortaleza en esta zona, ya en caso de perderla, la siguiente sería la paralela a la directriz que une máximos, y después ya niveles entre los 29 y 30 euros. En caso de llegar hasta esta zona, veríamos aquí si hay algún tipo de reacción. De momento, repito una vez más, está bajista, la media está claramente en fase descendente, y no tiene ninguna estructura de vuelta activada, por lo que yo tendría precaución. Nos vamos a la siguiente, en este caso hay poco que comentar de su aspecto técnico, sería EIF, que está en tendencia alcista, media de 200 sesiones en fase ascendente, pero aquí la noticia es que lleva varios días con la cotización suspendida. Está teniendo problemas con la auditora Price Waterhouse, no se han aprobado las cuentas anuales que tienen que presentar, y de hecho últimamente la compañía ha realizado un comunicado, donde informa de la contratación de otra consultora como Deloitte, para resolver estos problemas. Veremos en qué acaba todo, veremos a qué nivel abre cuando se restablezca la cotización, pero realmente no pinta demasiado bien. En el apartado de divisas, tenemos aquí el gráfico del euro dólar, que continúa en fase de rebote, un rebote que de momento se ha frenado en la zona de resistencia que marcamos, zona de máximos anuales, en el entorno de los 1,1079. De momento ha frenado aquí las subidas, tendría primera zona de soporte en esta directriz, que viene uniendo mínimos. Daría una primera señal de debilidad de corto plazo, en caso de perder la directriz, y en caso de perder niveles de 1,09,08. Respecto al oro, pues poca novedad hubo esta semana, ha tenido un comportamiento bastante lateral en los últimos días, recordamos que sigue en tendencia alcista, y además con objetivo por segundo impulso hacia niveles de 2,163, aunque por el camino tiene zona de resistencia en los máximos históricos. Eso sí, la primera señal de debilidad la dio tras perder esta directriz azul que unía mínimos, y ahora tendría como primera zona de soporte de corto plazo los 1,981, los 1,968, y ya muy importante la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Mientras no pierda los mínimos de 1,806, seguirá en tendencia alcista de medio-largo plazo. Respecto a la plata, de momento está funcionando el primer nivel de soporte de corto plazo que comentamos, esta zona de antiguos máximos en el entorno de los 24,72, aquí se ha apoyado el precio en varias ocasiones, tiene primera zona de resistencia los 25,68 y los máximos anuales. En caso de perder los 24,72, pudiéramos ver quizás alguna corrección adicional para ir a testear la antigua zona de resistencia de la directriz bajista principal o para ir a buscar la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Respecto al petróleo Brent, ha tenido fuertes caídas desde una zona de resistencia importante que comentamos, esta directriz azul que venía uniendo máximos, desde ahí caídas importantes, y ahora esta semana ha marcado un primer nivel de soporte importante en el entorno de los 77,42. Veremos ahora si realiza un nuevo ataque a la zona de la media de 200 sesiones y si es capaz de superar la directriz bajista azul. Después podría encontrar resistencia en esta zona sombreada en el entorno de los 89,31. Ahora vamos a ver el gráfico del gas natural y es que la última vez que lo vimos decíamos que estaba teniendo un comportamiento bastante lateral últimamente y que tenía soporte en el entorno de los 1,97. De hecho, decíamos que si superaba la zona de 2,24 estaría activando objetivo alcista hacia los 2,43, 2,44. Bueno, este objetivo ya estaría cumplido, este objetivo de corto plazo y ahora la siguiente zona de resistencia a superar serían los máximos del viernes, los 2,65 y daría una señal importante de fortaleza en caso de superar la zona de los 3,02 porque en ese escenario estaría activando una figura de doble-triple suelo. Eso sí, de momento la media de 200 sesiones está en fase descendente y también tiene una zona de resistencia importante en los 3,52. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.